¡Valida y se fueron a la lucha! El tercero a la parte de afuera está corriendo Smarty Jones Eddington Se coloca en el cuarto lugar bien a la parte de afuera En pelea con Birdstone también en la lucha Está a la parte de adentro Caimán y Royal Assault al centro Cuando están saliendo de esta primera curva hacia la recta lejana Sigue dominando Birch por la cabeza Rock Harden ataca en el segundo Y Smarty Jones a la parte de afuera Acelera con fuerza y está dominando cuando entran en la recta del frente Smarty Jones al frente aquí por medio cuerpo Eddington Se coloca en el segundo lugar Tercero Algarabía en Belmont Park con Smarty Jones en la delantera Restando 1300 metros para el final Smarty Jones un cuerpo adelante Para el segundo vuelve a la parte de adentro Rock Harden a la carga y se coloca medio cuerpo del líder A medio en el tercero afuera Eddington En el cuarto está el ejemplar Birdstone en pelea adentro con Birch Restando ahora en la distancia de 1000 metros para el final Y sigue dominando en la carrera Smarty Jones por medio cuerpo Ataca adentro Rock Harden en el segundo lugar En el tercero a tres cuartos de cuerpo Afuera Eddington en el cuarto a cuatro Se acerca lentamente Birdstone Cuando están bajando al poste de los 700 metros finales Sigue dominando en la carrera Smarty Jones Despega un cuerpo para el segundo Rock Harden en el tercero Eddington en pelea con Birdstone Afuera 550 metros para el final Smarty Jones comienza a abrir ventaja Se despega por tres cuerpos Birdstone Hasta el segundo lugar Rock Harden adentro en el tercero En el cuarto afuera Eddington Birdstone viene con fuerza Cuando giran la última curva y entran en la recta final Smarty Jones mantiene la delantera por dos cuerpos Birdstone a la acecha afuera en el segundo A 200 metros para el final Smarty Jones medio cuerpo Birdstone insiste afuera Joe Aurelio impulsando al máximo aquí en los últimos 100 metros Birdstone por fuera fuerte Se están emparejando los 50 Birdstone está dominando Birdstone está ganando el Belmont por un cuerpo Para el segundo Smarty Jones el tercero Derrolla la soul Cuarto llegó Eddington El quinto de Rock Harden Luego llegó el ejemplar Top Dancer Más atrás Master David con Caimán El último puesto para Birdson Ha fallado Smarty Jones en lograr hacer historia aquí en el Belmont Stakes Birdstone el número 4 con la monta del peruano Edgar Prado se impone Con tiempo de 2 minutos 27 segundos y 50 centésimas Para la distancia de una milla y media Vamos amigos a nuestra tercera y última pausa comercial No se vaya regresamos en breve Adelante Puerto Rico Adelante Puerto Rico Adelante Puerto Rico Psijón Oh Oh Oh